Vas por el buen camino, ya nos has encontrado. Lo primero es ser conscientes de que las cápsulas eliminan la mayor parte de sabor y aroma del café, ya sea en aluminio, en plástico o compostables. Es decir, pásate al grano. Lo segundo, porque el café soluble o molido no son la solución. A las 24 horas de moler el café, pierde más del 50% de su sabor y aroma, así que siempre recién molido. Lo tercero, no todo el café en grano es igual. Como el vino, no todos los vinos de España son iguales, ¿verdad? Así que, infórmate bien del origen y la calidad real de ese café. Y cuarto, ábrete a descubrir nuevas experiencias y nuevos sabores y, sobre todo, acidez y punte de tueste distinto a lo que estás acostumbrado. Y no lo dudes más y únete a la revolución del buen café.